Música Hola, quiero recordarte la aplicación de esta semana Recuerda por favor anotar esas tres áreas de tu vida donde las cosas no van muy bien Anótalas, tenlas en tu mente, en tu corazón, empieza a orar por ello y empieza a trabajar en ello Esas cosas escondidas Y número dos, una vez que las tengas anotaditas, que ya sepas en qué quieres trabajar Busca a alguien de confianza, a alguien maduro, a alguien de oración A una persona que sabes que te va a apoyar espiritualmente Habla con esa persona, conéctate con ella y empiecen a orar juntos Para que continúes este camino donde Dios te va a dar muchísimas victorias Recuerda que si Él lo dijo, Él lo hará